Así lució la bahía mazatleca, cubierta por una densa neblina que impedía la visibilidad de la panorámica del puerto, que forma parte de los principales atractivos de Mazatlán. Los bancos de niebla cubrieron desde muy temprano prácticamente toda la bahía, las tres islas y los puntos emblemáticos que se ubican sobre la avenida del mar. Ese fenómeno climatológico se debe precisamente a los cambios bruscos de temperatura que se registran en la región, así lo aseguró el encargado del Servicio Meteorológico Local de la Comisión Nacional del Agua, Hugo Nordal. Los modelos de predicción del tiempo muestran que podríamos tener todavía algunos días más a línea de costa, por lo que podría presentarse casi en toda la mayor parte de la costa de Sinaloa. Y esta semana va a estar afectando a la mayor parte del noroeste, de hecho a casi todo el país, pero principalmente en el noroeste un sistema de alta presión que está provocando el aumento de las temperaturas durante el día. Aquí en Mazatlán los modelos muestran de los 30 que podríamos llegar a los 32. La niebla, además de registrarse dense en las avenidas cercanas al paseo costero, también se presentó, pero aún más brumosa, en algunos tramos carreteros, tanto al norte como al sur de la ciudad, situación que representaba un riesgo para los conductores de vehículos que transitaban con la presencia de ese fenómeno climatológico. Las zonas más densas de neblina son sobre la carretera, tanto la costera como la libre, pero se da más densa todavía sobre la costera, por lo que para los conductores puede ser más peligroso. La densa neblina ocasionaba que se registrara poca visibilidad en la carretera, por lo que los vehículos circulaban con las luces encendidas y con los faros de niebla activados, con el objetivo de ser vistos por otros conductores y de esa manera prevenir un accidente. Era tan densa la neblina que los vidrios frontales de los vehículos se empañaban con facilidad y dejaban ver los objetos y la carretera solamente a corta distancia. Se informó que en esta época del año comienzan a registrarse cambios bruscos en las temperaturas y con esas condiciones ambientales el fenómeno de las brumas o neblinas se presenta con mayor frecuencia. Con imágenes y edición de Gustavo García, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.